... ...y halló sombrero de tipo indígena. Cuartel de Regimiento de Infantería de Monte, número 29, el Presidente de la República, Teniente General Jorge Rafael Videla, quien lo hace acompañado por altos jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Lo recibe el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, General Ramón Genaro Díaz Besone. También se encuentra presente el Comandante de la Séptima Brigada de Infantería, General Cristino Nicolaires. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, General Ramón Genaro Díaz Besone. ¡Gracias por ver el video!